En el consejo para la oración del día de hoy vamos a dar algunos tips, algunos consejos, algunas recomendaciones para poder utilizar durante el día para que nos sea más fácil acordarnos más de hablar con Jesús. En general, y a mí también me pasaba, a la mañana empezaba a tener ese hábito, pero durante el día me dispersaba y no hablaba mucho con Jesús en el trabajo, me costaba, no me salía natural, tenía que hacer un esfuerzo. Entonces, no voy a contar el testimonio completo, pero siempre lo primero que tenemos que hacer en estas circunstancias, si nos cuesta esto, es hablarlo con Jesús, porque Jesús conoce nuestra personalidad y conoce el mejor método y la mejor manera para que nosotros nos acordemos de Él. En una meditación que había hecho en Números, una de las primeras que había hecho, hablaba que se cosían flecos en la ropa y cuando ellos caminaban y veían los flecos, se acordaban de Dios, parafraseándolo, y ahí se acordaban de Él. Entonces, a mí esa historia me llamó la atención y le dije a Jesús que me encantaría algo similar, no ponerme flecos en la ropa, por supuesto, pero algo que me ayude a recordarlo a Él y de esa manera hablar con Él. Y Él hizo provisión de una cintita bebé que yo le empecé a usar atada en una muñeca, porque claro, Jesús nos conoce y Él sabe que yo constantemente estoy sonándome los dedos o mirándome las manos, es como una especie de tic que tengo. Y en el trabajo me pasaba esto, siempre me miro las manos, me suenan los dedos. Entonces, cuando yo me veía las manos, las muñecas, y veía esta cintita bebé de color violeta atada en mi muñeca, yo me acordaba, ah, tocar con Jesús, y ahí retomaba las charlas. Eso, por supuesto, fue una ayuda que Jesús proporcionó para ayudarme a que me vaya haciendo el hábito de que se vuelva natural con el tiempo, porque es un proceso, a hablar con Él durante el día, no solo en la mañana. Pero lo importante de esto es que ustedes se lo digan a Jesús, porque Jesús les va a mostrar la mejor manera para que ustedes se acuerden de Él de acuerdo a la personalidad que tengan, de acuerdo a los hábitos que tengan. Otra manera que me es muy útil, y que esta creo que la pueden aplicar todos, es, dependiendo de las actividades que estén haciendo, pueden tener el cronómetro en el celular o en el reloj, y utilizar, por ejemplo, 30 minutos, ponen, ¿no? Y hacen las actividades que están haciendo, no dejan de hacerlas. Pero cuando suene ese reloj, esa alarma, ese recordatorio, le dedico por lo menos 5 minutos, 5 minutitos, no es nada, no voy a perder trabajo por eso, no voy a ser más lento por eso, sino que de hecho un día con la bendición de Jesús es mucho más productivo que un día sin la bendición de Jesús. Pero entonces cuando suena esa alarma después de esos 30 minutos, 25, 40, una hora, lo que cada uno quiera probarlo, lo que puede hacer es parar lo que está haciendo y dedicarle 5 minutos a Jesús. ¿Quiere leer la Biblia? Léa la Biblia. ¿Quiere charlar con Él? Charle con Él. ¿Quiere leer la escuela sabática? Léa la escuela sabática. Pero para y hace un espacio en el tiempo de esos 5 minutos o 10 o lo que cada uno quiera, esto es muy flexible, para pasar ese rato con Él. Vale mucho la pena y eso ayuda mucho durante el día a cortarlo, a pasar tiempo con Él, a calmarnos, y a que todos esos minutos que vamos sumando, porque imaginémonos que si ponemos el reloj en 30 minutos y luego hablamos 10 minutos con Él, básicamente en 3 horas de haber hecho una actividad, tenemos una hora, una hora no, media hora, habiendo hablado con Él, habiéndonos hecho de a poquitos espacios en el tiempo. Y esto sirve mucho, porque es fácil comenzar el día con Él si nos lo proponemos y hacemos ese espacio. Pero luego en la vorágine del día, con el trabajo, con las actividades, es muy fácil olvidarnos y desengancharnos y permanecer en ese estado. Entonces, cada uno, además de los tips que les di, puede buscar los suyos propios o hablarlos con Jesús para empezar a encarrilar la relación, a algo que sea mucho más dinámico y durante mucho más tiempo y no solamente en una sola parte del día, sino durante todo el día en pequeños espacios de tiempo.